Al término de la Segunda Guerra Mundial, el mundo entero observó los horrores del fascismo, que quedó plasmado en las mentes de todos para siempre con el inhumano bombardeo nuclear estadounidense a las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Ese horrible acontecimiento fue una evidente advertencia a la victoriosa Unión Soviética, que comprendió que había iniciado un nuevo enfrentamiento con Occidente, y al paso de unos años, ésta respondió al desafío. De la mano de un grupo de científicos soviéticos, se logró un gran hito, un antes y un después, se creó la bomba atómica soviética, dando paso a una nueva era nuclear. Soy Davritzia Narradova, y hoy conoceremos la historia de Igor Vasilievich Kurchatov, el padre de la bomba atómica soviética. Comencemos. La idea de que la inmensa energía obtenida de la fisión del núcleo del uranio podía utilizarse con fines militares, fue propuesta por primera vez por físicos a finales de los años 30. Alemania avanzó más que el resto de países en el desarrollo teórico de la cuestión nuclear. El proyecto atómico alemán se inició en el verano de 1939. En agosto de 1941, la inteligencia exterior de la URSS descubrió que de todos los registros públicos de los países occidentales, había desaparecido cualquier mención a descubrimientos en ese campo. Como resultado, se ordenó a todas las unidades en el extranjero mantener los ojos abiertos sobre lo que se refería a proyectos de armas de destrucción masiva. La primera en actuar siguiendo esta directiva fue la base de Londres. Ya en septiembre de 1941, se mandó a Moscú un mensaje preocupante sobre el proyecto británico de una superarma que decía, además de la enorme capacidad de destrucción de la bomba, después de su detonación, el aire quedará lleno de partículas radiactivas capaces de matar cualquier cosa viva con la que entren en contacto. Pronto, Londres involucró en el desarrollo de este proyecto a Estados Unidos y las actividades se trasladaron al país norteamericano por la guerra. La inteligencia soviética, al tanto de dichos planes, redirigió sus esfuerzos hacia Estados Unidos y para finales de 1943 y principios de 1944, se encontraron a personas informadas que podían proporcionar datos sobre el desarrollo. Estos colaboradores no trabajaron por dinero, recuerda el ex agente Anatoly Yatskov, ninguno de ellos recibió jamás de nosotros ni un Kopec ni un centavo. A inicios de la guerra, el ejército rojo sufría graves pérdidas en intensas batallas contra las tropas del Tercer Reich y el alto mando soviético no tenía tiempo para los físicos. Todo cambió en 1942, cuando los soviéticos encontraron en el cuaderno de un oficial alemán muerto cerca de Taganrog, que probablemente buscaba uranio en la Unión Soviética, notas que indicaban que Berlín trabajaba en el uso militar de la energía nuclear. Los físicos soviéticos sabían de la actividad de sus colegas extranjeros y los servicios de inteligencia tampoco estaban de brazos cruzados. Toda la información sobre los avances de los países occidentales en la creación de esta superarma iba a parar al Kremlin. Stalin comprendió de inmediato que se trataba de una cuestión de vital importancia para el país. Su veredicto fue inequívoco, no hay bomba, trabajamos mal. El 28 de septiembre de 1942, los líderes de la URSA aprobaron la creación de un laboratorio especial que se ocuparía de la cuestión nuclear. La historia del proyecto atómico soviético prácticamente comenzó con este laboratorio. En esto trabajaba un pequeño, pero muy cualificado grupo de físicos bajo la dirección general de Igor Vasilievich Kurchatov, quien pasaría a la historia como el padre de la bomba atómica soviética. En 1932, Kurchatov fue uno de los primeros científicos de la URSA en estudiar la física del núcleo atómico. Cinco años más tarde, un equipo del que formaba parte creó el primer ciclotrón de Europa. En 1941, el científico se dedicó al desarrollo de la desmagnetización de buques de guerra. El sistema creado por Kurchatov y su colega Anatoly Alexandrov se instaló en cientos de barcos. Así, protegió a la flota del Mar Negro de las minas magnéticas alemanas. Por este trabajo, Kurchatov fue galardonado en 1942 con el premio Stalin, en aquella época el máximo galardón del país. Ese mismo año, el físico dirigió el laboratorio de blindaje para la creación de materiales de protección de aviones y tanques. El 28 de septiembre de 1942, mes y medio después del inicio del proyecto nuclear estadounidense, la URSS puso en marcha el programa atómico soviético y en febrero de 1943 empezó a estudiar y crear su propia bomba atómica. El proyecto se aceleró en 1945, cuando Estados Unidos lanzó las bombas nucleares contra las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, en una demostración de fuerza a Moscú. El ciclotrón creado años atrás se puso en marcha en el Instituto del Radio de Leningrado para 1945. En 1945, esta instalación produjo la primera preparación soviética de plutonio en cantidades pulsadas, el elemento clave de la bomba atómica. Todos los recursos del país devastado por la guerra se invirtieron en el desarrollo nuclear. Según los fallidos cálculos de oficiales estadounidenses, los ensayos nucleares soviéticos no sucederían hasta 1954 o 1956. Con los científicos que colaboraban estrechamente con los agentes de inteligencia, la red de espionaje soviética en Estados Unidos disponía de información completa sobre la marcha del proyecto nuclear estadounidense, incluyendo la ubicación de los principales centros de investigaciones. También se recibió una gran ayuda por parte de los físicos nucleares norteamericanos que simpatizaban con la URSS. Gracias a ellos, los planos de la bomba nuclear estadounidense estuvieron sobre la mesa de Kurchatov tan solo dos semanas después de su creación en 1945. El laboratorio número 2 de la Academia de Ciencias de la URSS, futuro Instituto Kurchatov, estaba dirigido por el propio Kurchatov en esa época. Para crear la bomba, era necesario establecer la producción de combustible nuclear, uranio y plutonio. En poco tiempo se construyeron dos plantas en los Urales. Ya en diciembre de 1946, Kurchatov logró arrancar el primer reactor atómico en Eurasia, que él mismo supervisó personalmente, en el combinado número 817 de Ossersk, actual Mayak, donde en 1948, se puso en marcha el primer reactor nuclear industrial para armamento de Europa. En 1949, ya se había producido allí suficiente plutonio para probar la primera bomba nuclear soviética, la RDS-1. La prueba tuvo lugar el 29 de agosto de 1949 en el campo de pruebas de Semipalatinsk, en la República Socialista Soviética de Kazajistán. Alemania fue derrotada sin necesidad de utilizar el arma atómica. Los bombardeos nucleares estadounidenses sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945 fueron más bien un acto inhumano. Washington anunció al mundo entero que estaba en posesión de una bomba de potencia extrema. Este mensaje iba dirigido en primer lugar a Moscú. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, los antiguos aliados de la coalición en contra de Hitler se encontraron en bandos opuestos. Los militares estadounidenses y británicos elaboraban los planes de una posible guerra contra la URSS. Contemplaban el bombardeo de las principales ciudades soviéticas con armas nucleares. El gobierno estadounidense estaba convencido de que la URSS no obtendría el arma atómica antes de 1954. La prueba atómica en el polígono de Semipalatinsk en 1949 fue una desagradable sorpresa para Estados Unidos. Haciendo acopio de todas sus fuerzas, en medio de las penosas condiciones de la posguerra, la Unión Soviética consiguió destruir el monopolio nuclear de Estados Unidos y con ello se pusieron los cimientos de la seguridad internacional en los que se basa el orden mundial hasta nuestros tiempos. Imagínese que hubiera ocurrido si en los años más duros de la Segunda Guerra Mundial la comunidad científica no hubiese exigido el desarrollo de nuestro propio armamento nuclear y las autoridades no hubiesen apoyado a los científicos. Posiblemente nuestro país habría dejado de existir a principios de los años 50, indicó el director del Instituto Kurchatov de Investigación Nuclear, Mijail Kovalchuk, tras recordar los planes de Estados Unidos de atacar a la URSS con bombas nucleares. Diez años más tarde, en la Unión Soviética se desarrolló la bomba termonuclear de hidrógeno de aviación a 602, apodada bomba del SAR, el artefacto explosivo más potente de la historia de la humanidad. Era 20 veces más potente que las bombas nucleares lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki por Estados Unidos. Además de las armas de destrucción masiva, el científico se dedicó a la investigación de la energía atómica con fines pacíficos. El resultado de su trabajo fue la puesta en marcha de la primera central nuclear del mundo, la central nuclear de Ovninsk, en 1954 en la región de Kaluga. Otro mérito de Kurchatov es la aparición del primer submarino nuclear de la URSS, el K-3 Leninsky Komsomal. En 1952, el científico y sus colegas convencieron a Stalin de utilizar una central nuclear para propulsar el submarino. Su colocación tuvo lugar en 1955 y tres años después el buque fue entregado a la marina para su funcionamiento experimental. En 1959, la URSS construyó con éxito el Lenin, el primer rompehielos de propulsión nuclear del mundo, proyecto que fue supervisado por el socio de Kurchatov, Anatoly Alexandrov. Kurchatov nació el 12 de enero de 1903, 30 de diciembre de 1902, según el calendario juliano, en Simskisavod, en la gobernación de Ufa, actualmente Sim, en el Oblast de Chelyabinsk. El padre, Vasily Aleksevich Kurchatov, 1869-1941, era un ayudante de un guardabosques, y su madre, María Vasilievna Kurchatova, 1875-1942, trabajó como maestra en una escuela parroquial antes de casarse. Kurchatov no solo era un científico excepcional, sino también un líder carismático con un excelente sentido del humor. Según los recuerdos de testigos presenciales, en 1942, al físico se le quedó grabado el apodo de «barba» y dijo que no se afeitaría hasta la creación de la primera bomba atómica soviética. Sin embargo, nunca cumplió su promesa y siguió luciendo su barba. En 1960, Anatoly Aleksandrov bromeó con él y le regaló en un ambiente festivo, una enorme maquinilla de afeitar, una palangana de 60 centímetros de diámetro y jabón. Pero Kurchatov decidió contraatacar. Se las arregló para que en una de las cenas de gala, el anfitrión de la velada entregara al bromista un paquete firmado para académico Aleksandrov. Se solicita inmediatamente que contenía una peluca. Aleksandrov, que se había afeitado la cabeza recientemente, tuvo que obedecer y pasar toda la velada con la peluca. Y una vez, tras una reunión científica nocturna, Kurchatov pidió a su guardia que cogiera corchos de champán y los colocara en los bolsillos de los abrigos de sus colegas. Que las esposas sospechen lo que hacen sus maridos por la noche, bromeó. Kurchatov pasó a la inmortalidad el 7 de febrero de 1960, a los 57 años de edad, y sus cenizas descansan en la necrópolis de la muralla del Kremlin en la Plaza Roja. Sin duda alguna, el liderazgo soviético tomó una decisión absolutamente correcta al ponerse las pilas en el ámbito atómico, ante los datos de la inteligencia y el trabajo de los científicos, ya que este hito rompió para siempre la creación de una hegemonía total en el mundo, y dicho equilibrio, afortunadamente prevalece hasta nuestros días. Soy Dabritzia Narradova, cambio y fuera. ¡Paká, paká! ¡Paká! 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 ¡Paká!